Comenzando con esta propuesta de la facultad que tiene un impacto y una influencia fuerte en todo lo que tiene que ver con las zonas urbanas de Córdoba y la incidencia que pueden tener la planificación de acciones de comunicación para la prevención, la concientización de este cuidado que necesitamos acrecentar en los momentos que estamos viviendo de pandemia, en el pico que estábamos esperando desde marzo, bueno y estamos en él, entonces no aflojar en este momento y la idea es desde comunicación solidaria, así se llama el programa de voluntariado en donde están participando más de 20 estudiantes y 20 tutores de estos estudiantes que son profesores y egresados y la idea es justamente a partir de una coordinación con el COE y las medidas que toma el COE sobre la prevención poder hacer este trabajo uno a uno y de alguna manera colaborar, porque ustedes saben perfectamente porque son colegas que la información y la información verdadera hoy es un insumo imprescindible para poder cuidarnos entre todos. Mariela, ¿y cuál es la intención, digamos, de este programa del uno a uno, de ir informando uno a uno? ¿Es a través de teléfono, a través de redes sociales, una charla a través de alguna plataforma? ¿Cómo lo tienen pensado? En realidad son en terreno, en territorio, respetando las normas y las medidas de prevención, el aislamiento, el uso adecuado de barbijo, por supuesto protegiendo a los y las voluntarias, la idea es poder llegar con comunicaciones directas a los ciudadanos que están en los lugares más transitados de Córdoba, y que al haber bajado un poco los cuidados o flexibilizado algunas medidas, vemos que por ahí se relaja el tema de cómo respetar las medidas que nos ha informado el COE. Entonces, bueno, un poco tiene que ver con eso. Un trabajo uno a uno, con diferentes estrategias de comunicación, en la vía pública, en los lugares donde hay mayor aglomeración de ciudadanas, de ciudadanos. Fundamental, el trabajo ahí universitario también acompañando, y en este contexto ustedes han notado el vínculo, ya tienen seleccionados los voluntarios, los tutores, pero cómo ha sido la reacción y la disposición de este personal para actuar. Mira, vos sabés, porque sos de nuestra comunidad, de nuestra unidad académica, de la Facultad de Comunicación, una comunidad muy solidaria, que prontamente se ha sumado a las diferentes actividades que se han propuesto en esta situación de pandemia, una de ellas es este programa de voluntariado, y los y las estudiantes, y las y los tutores se han sumado a esta actividad, que también se está haciendo conjuntamente con todo el programa de compromiso social estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba, y como dijimos antes, está coordinado desde la Secretaría de Extensión por Pablo Nata, que forma parte de nuestro equipo de gestión. Bueno, como te decía, este como otros programas, como por ejemplo también el programa de voluntariado de ayudantes y apoyos guía para el cursado virtual de las materias, también se ha dado aproximadamente 45 tutores guía pares para ayudar a los compañeros en la cuestión de la enseñanza virtual, que fue una migración que se dio de una manera muy repentina cuando entramos en esta situación de aislamiento social preventivo, y bueno, realmente, ¿no?, con esa solidaridad que reina en nuestra comunidad. Sí, hemos visto a través de Extensión, siempre comunicando, las actividades que ellos muchos estaban acostumbrados a hacer en terreno, en un tiempo pasaron a la virtualidad, y ahora, bueno, volver al terreno para hacer una campaña de constantización es fundamental. Mariela, también quiero preguntarte, porque estamos ya casi en los últimos tiempos de meses del 2020, ver cómo ustedes tienen pensado el cierre de este año y el 2021, cómo tienen pensado las clases. Bueno, para lo que resta, ya está todo el calendario de exámenes finales, de la licenciatura, del profesorado, de las tecnicaturas. Nosotros somos una de las unidades académicas que pudimos llevar adelante los exámenes parciales y finales durante todo el ciclo, con mucho trabajo de los docentes, de los no docentes, de los ascriptos, de los ayudantes de cátedra, realmente se lo han puesto el hombro, y bueno, esto merece, merecería más que el 7% que se está ofreciendo de aumento, ¿no?, porque realmente el trabajo de los docentes de la universidad pública ha sido ejemplar en esto, para poder garantizar la permanencia en el sistema de educación universitario. Bueno, primero contarte, para el 24 de noviembre tenemos una colación también virtual con 430 egresados. Va a ser un acto que vamos a hacerlo también como cierre del año académico. Hay egresados de la licenciatura, de la tecnicatura, del doctorado, van a estar todos los egresados, los que obtienen su título de bachiller en ciencias sociales también. O sea que, bueno, también va a ser un gran encuentro, ¿no?, un gran momento de trabajo presencial, pero encuentro al fin festejando la culminación de este proceso. Y por otro lado, bueno, al menos por ahora, mientras no aparezca la vacuna y tengamos acceso masivo a ello, se está planificando el ingreso 2021 a la universidad y la continuidad de quienes ya son parte de nuestra comunidad educativa, de manera virtual. De manera virtual, mal que nos pese, todos queremos volver a las aulas, pero todavía no podemos, sería una irresponsabilidad. Para los estudiantes que finalicen los estudios secundarios en diciembre, ya están, al menos en la Facultad de Comunicación, previsto el ciclo introductorio, ahora en el mes de noviembre-diciembre y en el mes de febrero. Pero vos viste que para el ciclo medio, para la secundaria, también está previsto que algunos van a terminar el 30 de abril. Quizás se prevé que un 35% aproximadamente van a poder culminar la secundaria el 30 de abril, con este periodo que desde el Ministerio se ha extendido. Por lo tanto, también está previsto una segunda introducción a la Universidad Pública y a la Facultad de Comunicación a partir del 2 de mayo. Estamos estableciendo todas las posibilidades para ser viable que aquellos que culminen sus estudios en abril puedan también ingresar a la Facultad de Comunicación a partir del 2 de mayo, perdón, del 2 de mayo, y de alguna manera trabajar para garantizar el derecho a la educación superior de todos y todas. Y también, por último, ya te paso el informe, también estamos trabajando en algunas estrategias para llegar a los sectores más vulnerables, a las comunidades más marginadas, que no está dentro de su horizonte de posibilidades la Universidad Pública, pero la idea es que pueda entrar en ese horizonte este derecho que tienen a la educación superior y poder, digamos de alguna manera, despertar algunas vocaciones profesionales desde nuestro ámbito, desde el ámbito disciplinar que nos compete, que son las comunicaciones, las comunicaciones sociales, el periodismo, en todas sus variantes, y bueno, y de alguna manera poder llegar y que se sumen también a la Facultad de Comunicación.